de competición, creo que este proceso electoral nos ha dejado a unos con unas enormes ventajas para competir y a otros los ha dejado con la imposibilidad de ni siquiera llegar a los ciudadanos. Pero bueno, ese será un tema de análisis de ustedes, creemos que nuestra región pasa por un importante momento económico, que estamos fortaleciendo nuestra democracia, pero aún lo que tenemos no es suficiente. Bienvenidos a Santa Cruz y ojalá que sea un seminario con mucho éxito. Muchísimas gracias. Doctor Vladimir Peña, Secretario de Gobierno del Gobierno Autonómico Departamental de Santa Cruz, los vocales del Tribunal Supremo Electoral, Jimmy Achukimia, Marco Ayala, nuestra querida amiga y colega Julia Extet, de la Embajada de Suecia, a los representantes de las sesiones académicas que nos han acompañado, nos han apoyado en la organización de este evento, Centro de Estudios Superiores Universitarios SESU y el Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y a la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Gabriel Moreno, a todos nuestros distinguidos panelistas nacionales e internacionales, a los representantes de organizaciones políticas, sociales, agrupaciones y ciudadanas aquí presentes y que han aceptado nuestra invitación. Es realmente muy grato, a nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, darles la más cordial bienvenida y agradecerles por haber aceptado nuestra invitación a participar de este seminario. Realmente es motivo para nosotros de mucha satisfacción de poder haber, conjuntamente con el grupo de trabajo de la CLACSO y el CIFDE del Tribunal Supremo Electoral, poder propiciar, auspiciar este evento académico de muy alto nivel y aprovechando la posibilidad de hacer un balance preliminar de varios procesos electorales que se han desarrollado en la región en el curso del último año, poder ampliar y profundizar la reflexión sobre temas de democracia, representación política y participación ciudadana. Por parte del penúmero, como muchos de ustedes conocen, esta actividad está enmarcada dentro de nuestro proyecto, un proyecto que vamos ejecutando ya desde casi ocho años, se llama proyecto de fortalecimiento democrático de organizaciones políticas y que ha podido desarrollarse a todos estos años gracias y no nos cansamos de agradecer la generosa y sostenida cooperación de la Embajada de Suecia a esta iniciativa. Como dice el nombre del proyecto, bueno, es un proyecto que está dirigido a contribuir al fortalecimiento de la calidad, ¿no es cierto?, de la representación democrática en el país y como parte de sus varias actividades hemos tratado constantemente de poder propiciar espacios de debate, de reflexión y de análisis, tanto desde Bolivia como desde la perspectiva latinoamericana. El tema también de la reflexión sobre democracia, bueno, no es un tema ajeno a las actividades del penúmero, como ustedes mucho conocen a nivel latinoamericano, el penúmero ya desde hace más de 10 años ha desarrollado una serie de estudios, investigaciones y reflexiones que se han traducido en varias publicaciones, les voy a dar la nomenclatura, pero son varias desde el año 2004 sobre temas justamente de democracia, donde el concepto central que se ha desarrollado desde el penúmero es el tema de democracia ciudadana. La última publicación fue presentada en Bolivia hace poco, en 2014, que se llama Ciudadanía Política, Voz y Participación Política en América Latina. De manera muy resumida, porque entiendo que el tiempo nos aprimea, pero bueno, el concepto básico que se ha tratado de desarrollar a lo largo de sus estudios es el tema de la democracia de ciudadanía, una democracia plena que se realiza en la medida que se logra ampliar el ejercicio de la ciudadanía en sus distintas y clásicas dimensiones de ciudadanía social, civil y política. Se retoma ahí la distinción clásica establecida por Marshall ya hace décadas. Nos tenemos en cuenta, lo único que se le problematiza en el sentido, aunque la versión original de este desarrollo de ciudadanía era una versión secuencial, ¿no es cierto?, en la tradición inglesa. En América Latina más bien lo que se analiza y se percibe son dimensiones que han evolucionado de manera muchas veces no necesariamente paralela ni secuencial, sino desconectada, con avances en algunos momentos, retrocesos en otros y que los mayores desafíos a la democracia residen justamente en las escisiones que existen todavía entre ciudadanía social, civil y política. Por ejemplo, si bien ha habido avances importantes en la última década en temas de la ciudadanía social, ejercicio de derechos sociales, económicos, reducción de niveles de pobreza importantes en la región, a la vez han incrementado riesgos o dificultades en el ejercicio de la ciudadanía civil relacionados con la cada vez mayor inseguridad, ¿no es cierto?, que existen varios países de la región en grados diversos, pero bueno, que es un fenómeno bastante frecuente en la región. Entonces, así a manera de resumen, entonces se nota, como lo recalco, avances en varias dimensiones, en el aspecto social por ejemplo, en el aspecto político se resalta también el financiamiento de la forma de la democracia electoral y de otras formas de participación política, pero a la vez se resalta todavía que para alcanzar ese ideal de democracia plena como en los términos que usamos, existen todavía grandes desafíos que están relacionados todavía principalmente, por ejemplo, con los altos niveles de desigualdad que a pesar de que si bien se han reducido en algo en los últimos años en la región, siguen siendo digamos un factor estructural definitivo en la distribución de recursos tanto socioeconómicos como recursos de poder que siguen siendo la región de carácter muy desigual en marca o de sociedades cada vez más complejas, para citar a nuestro querido amigo y colega Fernando Calderón, donde coexisten en mismas sociedades, no sé, lo premoderno, lo moderno y lo postmoderno. Entonces, en el plano político, lo que el último informe del PNU a nivel regional menciona al respecto, también más específicamente en el marco de estos avances, preocupaciones por ejemplo, por el hecho de que a nivel de participación política, sobre todo en los mecanismos institucionalizados de la democracia, como es la democracia electoral, desafección de sectores importantes, en particular la juventud. En varios países se ha notado que hay un bajo nivel de participación de jóvenes, lo cual, bueno, debería llevar la atención obviamente de manera significativa a los actores políticos. La dificultad también de poder construir o establecer partidos que desde, bueno, desde el mundo académico, institucional, la cooperación, se privilegia o se quisiera fomentar, que son los partidos programáticos, que todavía en la región son más la excepción que la regla. Y para terminar, y temas que quisiera solo dejar en la mesa, otro tema que no tanto en los estudios del PNU, aunque se los menciona, pero que sí desde otros ámbitos de Naciones Unidas se va promoviendo y tiene algo que ver con el tema del fortalecimiento de la democracia, es en ese marco de ejercicio de la ciudadanía, es cómo se enmarca en el ejercicio de los derechos colectivos y más particularmente de los pueblos indígenas. Hace poco ha habido, en muy variado, una conferencia mundial sobre pueblos indígenas que ha reunido representantes de estados y representantes de pueblos indígenas de varias regiones del mundo, donde se han ratificado los principales instrumentos enmarcados en el sistema de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas y donde en particular se ha ratificado la importancia de lo que se considera una de las bisagras del ejercicio de esos derechos, que es el derecho a la consulta libre, previa, informada, sobre todo políticas, proyectos, programas que afectan a los intereses de los pueblos indígenas. Es un tema en Bolivia que ha sido también motivo de amplia discusión, conflictos y elaboración y creo que es otro aspecto o forma de participación democrática que deberíamos incorporar, digamos, en la deflexión, que presenta dificultades, tensiones, hay mucha reticencia desde los estados y desde el sector empresarial al ejercicio pleno de este derecho, pero creo que deberíamos incorporarlo en el conjunto de la deflexión. Una vez más, agradecerles por su participación, espero que puedan aprovechar y disfrutar lo máximo de la calidad de los panelistas invitados, de los temas que se van a tratar y bueno, nos deseamos un muy exitoso seminario. Gracias. 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 Estimado, estimada Dina Chiquinia, estimada Marcos Ayala, la de Mitenio, el Eugio Núñez y Cristian Yete, colegas, amigos. También saludos a los antiguos y nuevos diputados nacionales, departamentales y felicitaciones a los nuevos, estimados todos. En nombre del gobierno de Suecia, quiero agradecerles por la invitación y organización de este evento. Suecia es un socio de varios países en la región latinoamericana en el trabajo para el desarrollo democrático desde hace muchos años y hasta décadas. Durante el periodo actual y desde nuestras embajadas en la ciudad de Guatemala, Bogotá y en La Paz colaboramos con varios de las instituciones presentes en este evento, actores, protagonistas aquí y en sus países. En este marco, Suecia busca colaborar con los países para obtener una administración pública más efectiva, más transparente y para contribuir a la lucha contra la corrupción. Se trabaja para estimular el crecimiento de partidos democráticos, promoviendo su fortalecimiento institucional, democracia interna y una participación incluyente y representativa. Se apoya a procesos electorales democráticos, sean generales, nacionales, locales y regionales. También se trabaja para aumentar las posibilidades de los ciudadanos de gozar plenamente de sus derechos políticos, en especial a los grupos que han sido y todavía son marginalizados, como son los pueblos originarios y muchas veces las mujeres. En ese sentido, en Bolivia trabajamos con el Estado boliviano, organizaciones multilaterales como PND e IDEA y organizaciones de la sociedad civil, dando en todos casos hincapié en el desarrollo democrático equitativo y la participación de las mujeres en la política. Quiero tomar la oportunidad para felicitar a los socios bolivianos por un exitoso trabajo para asegurar la participación de las mujeres en las elecciones nacionales el pasado octubre. Como resultado de ellos, las mujeres ahora representan el 48% de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Alcanzaron un 42% en la Cámara de Senados y un 50% en la representación de la Cámara de Deputados, la cual es el más alto de toda la historia boliviana. El mayor porcentaje alcanzado en elecciones anteriores era en las elecciones del 2009 de 23%. Significa más que doble la cantidad de mujeres en nuestra Asamblea, cual es fantástico. En cuanto a la representación de las mujeres dentro de los partidos, el MAS alcanzó un 44% de mujeres en relación al Senado y entre los deputados, Unidad Democrática ganó con 54% de mujeres y MAS con 50% y el Partido Democrático Cristiano con 36%. En Suecia, un país conocido por su desarrollo equitativo entre hombres y mujeres, seguimos confrontando desafíos respecto a la participación equitativa. Según la declaración de nuestro nuevo gobierno, presentado el 3 de octubre, por el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, nuestro gobierno ahora es un gobierno feminista. En la nueva representación del parlamento, 44% son mujeres, un poquito menos de Bolivia, 50% de los ministros son mujeres y en la secretaria general de gobierno, 60% son mujeres. A la vez constata que la desigualdad entre hombres y mujeres se mantiene en todos los sectores del país. Aunque entre los jefes del sector público, 67% son mujeres, solamente 28% de los jefes en los sectores privados son mujeres y solamente 23% de los líderes de las universidades son mujeres. Entonces, falta que trabajar. La democratización es solo posible si los que creen en la democracia luchan, primero para conseguirla y luego para preservarla. No es suficiente que un país tenga instituciones democráticas. También se requiere formar una cultura democrática que se desarrolle entre las personas. Las agentes de cambio se encuentran en distintas organizaciones como defensores de derechos humanos, en las universidades, dentro de los medios de comunicación, en los sectores culturales y en el sector privado. Estamos convencidos de que solamente con un mapa amplio, pluralista, se logra fortalecer una democracia incluyente y representativa. La democratización es un proceso impredecible y muchas veces marcado por ambos progresos y por retrocesos. Cada país tiene circunstancias y contextos únicos, pero siempre se requiere la participación activa de las personas como sujetos de derecho. Para terminar, espero que las discusiones, reflexiones y conclusiones de este evento constituyan importantes insumos en sus trabajos, sea a nivel central, local, regional, etc. Con esas palabras, damos por inaugurado este seminario internacional. Muchas gracias. Gracias a la presencia de autoridades nacionales, departamentales, representantes internacionales. Invito al senador Óscar Ortiz de UD, al senador Carlos Romero del Más y a Carlos Camargo, que va a moderar, que pasen a la mesa para dar inicio a nuestro evento. Gracias. 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 Hola, hola. Muy bien, ya en desarrollo a nuestro programa de trabajo, vamos a empezar con la primera mesa temática, para lo cual hemos, cuyo nombre es Elecciones Generales y Reconfiguración Política en Bolivia. Para ello, contamos con dos personalidades que ahora son autoridades electas, ambos senadores por Santa Cruz, justamente por el Departamento de Santa Cruz. El señor Carlos Romero, que ha sido electo por el Más IPSP, primer senador por el Departamento de Santa Cruz. Don Óscar Ortiz, por Unidad Demócrata. Y ambos, entonces, van a participar como panelistas en esta primera mesa del seminario internacional que acabamos de inaugurar. Cada uno de los ponentes va a tener un tiempo de 15 minutos para hacer su correspondiente presentación. De tal manera que vamos a, entonces, ya desarrollar el programa, para lo cual quiero invitar al senador electo, Óscar Ortiz, para que nos haga su presentación. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cordial saludo a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, a la vocal Chukimi, al vocal Ayala, a la representante de la Embajada de Suecia, a las autoridades del PNUD, al senador electo Carlos Romero, agradecerle a Carlos Camargo por esta invitación y a todas las autoridades aquí presentes. Carlos me recalcó varias veces que esto no era un debate, sino algo académico, así que voy a leer la presentación para parecer académico, algo que yo particularmente no soy. Esta elección nos deja muchos datos y enseñanzas importantes, pero en términos de la configuración del poder, el dato que obtuvimos el 12 de octubre es sin duda la tercera victoria electoral del presidente Evo Morales. En economía, esa es la versión suavizada de un viejo modelo conocido en el país como el capitalismo de Estado, dedicado a extraer la riqueza de la tierra y venderla en los mercados internacionales. En política, esa también es la victoria de un esquema de poder caracterizado por su manifiesta lejanía de los valores y de las instituciones republicanas. En lo social, esa es la victoria de un modelo de modernización que apuesta por la intervención estatal para ampliar dos escenarios, el de los derechos simbólicos y el asistencialismo social. Y finalmente, en lo ideológico, esa es la victoria del anciano esquema nacionalista y antiimperialista boliviano y latinoamericano que busca la legitimidad del poder en el mito nacional o plurinacional ahora y que deja en un segundo plano al individuo la razón de ser y carácter universal como fuente que explica, justifica y legitima el poder del Estado. En suma, es la victoria, respetable y que reconocemos porque somos demócratas, del proyecto populista en Bolivia. Ese es el modelo que ha ganado y es el modelo que ha dominado la política boliviana por décadas. Surgió como idea e ideología en la generación del Chaco, se consolidó el 52 y llegó a su auge en los años 70 en un periodo económico similar al que vivimos hoy. Ese es el modelo frente al cual personalmente trabajaré para ofrecer una alternativa durante los próximos cinco años. Para mí esa alternativa debía tener tres pilares. El impulso a la productividad como resultado de las oportunidades. La lucha permanente por los derechos humanos que hoy debe dejar de ser la lucha para crear instituciones republicanas que protejan y promuevan las libertades ciudadanas. La lucha contra las drogas y la inseguridad y finalmente la consolidación del modelo autonómico como camino hacia el desarrollo y la profundización de la democracia. En el campo de la productividad y las oportunidades, Bolivia necesita aprovechar el actual boom de los precios de sus materias primas para invertir en el establecimiento de una estructura productiva sostenible y distinta a la extracción del gas o de los minerales. Pasar del estatismo extractivista controlado por grupos políticos a una estructura productiva eficiente y basada en la pequeña y mediana empresa. Una estructura que ofrezca oportunidades a los pequeños y medianos productores del país. Hoy vivimos un boom que no sabemos cuánto va a durar. Pues en las últimas semanas se han caído simultáneamente los precios de los minerales, ya venían cayendo de antes, se ha acentuado. De los hidrocarburos han perdido una cuarta parte de su valor en las últimas semanas. Y de la soya, que de haberse vendido entre 400 y 500 dólares de los últimos años, hoy con suerte llegará a 300, con lo cual prácticamente se empata con los costos. Avanzar ha sido una economía de pequeños y medianos productores competitivos, formados y aptos para funcionar en el mercado globalizado. Significaría un cambio radical del actual modelo, que confía en el Estado y no la gente. No nos olvidemos que apenas un poco más de un millón, creo que un millón doscientos mil, dicen las estadísticas, de los bolivianos tienen o tenemos un empleo formal. Los demás sobreviven en la informalidad y en actividades por cuenta propia. Esta situación marca una inmensa vulnerabilidad de las nuevas clases medias frente a cualquier problema económico que se pueda presentar. Un cambio del actual modelo, que confía en que las clases medias se logran con asistencialismo y no con productividad. Por si acaso no, porque me opongo los bonos. Yo pienso que es mejor que la gente administre la plata que la administren los burócratas. Pero creo también que los bonos no deben ser para crear sectores dependientes de ellos, sino un instrumento de política social para superar la pobreza. Un cambio del actual modelo, que confía en que los coreanos y luego los chinos seguirán comprando nuestro mineral, que confía en que no se agoten los pozos, porque no hemos podido explorar y descubrir otros, ya que hasta ahora no conseguimos inversiones para los mismos. Un cambio del actual modelo, que confía en suma en la economía planificada. Planificada por políticos, por burócratas, que no tienen experiencia en crear empleo en sus propias vidas privadas. Estoy hablando, sin temor ni complejo alguno, de que sigamos otro modelo. Por ejemplo, de un estatismo mucho más inteligente que hubo en los años 50 y 60, que con visión y sin dogma fue capaz de invertir recursos en Santa Cruz para impulsar un modelo productivo basado en la iniciativa privada. Y Santa Cruz, como lo puede hacer hoy toda Bolivia, con esas pocas oportunidades, dos barrocarriles, una carretera, una planta de azúcar, algunos créditos para algodón. En suma, una estrategia que confió en los privados, logró un despegue de productividad sin precedentes y ejemplar en nuestra Sudamérica. Logró un modelo de productividad basado en el trabajo de la iniciativa privada, basado como se ve hoy en el trabajo de miles de pequeños, medianos productores y propietarios que llegaron algunos años atrás sumidos en la pobreza y hoy han encontrado el camino de la prosperidad. Pero hay obstáculos para lograr que podamos superar estos problemas. Uno es superar la falta de tecnología o la dificultad para acceder a ella por parte de las pequeñas y medianas empresas. Hay que hacer una política agresiva de llegada de los bolivianos a tecnologías productivas. Hay que hacer una Bolivia que se base en la tecnología y no en la ideología. Hay que superar una política de créditos tan conservadora, para lo cual es necesario otorgar derechos de propiedad, sin los cuales no se puede acceder al crédito en Bolivia. Hay que superar la corrupción y la burocracia absurda que convierte en un laberinto sin fin, además de muy costoso, la tarea de instalar una empresa formal. Pero también hay que estimular otras cosas. Hay que estimular la educación de nuestros jóvenes, por ejemplo, e impulsar su preparación técnica. Tenemos que doblar el gasto en educación y disminuir los gastos en el aparato público. La educación es algo que en Bolivia ni siquiera se discute como un tema de preocupación pública. En las campañas prácticamente ni siquiera se lo toma en cuenta, peor aún en los cinco años siguientes. Hay que estimular el espíritu competitivo y la visión estratégica de nuestros ciudadanos para los negocios, y hay que hacerlo desde el sistema educativo y también desde los medios de comunicación estatales. Por ejemplo, creo que debemos lograr que tengamos una población trilingüe que hable un idioma originario, que hable el español y que hable el inglés. Hace algunos días me sorprendí escuchando al propio presidente Morales que había que aprender inglés. Bueno, en Suecia, por ejemplo, pasan los dibujos animados en inglés. Y todos saben inglés. Creo que serían mecanismos prácticos de cómo realmente modernizamos el país. Nuestros ciudadanos pueden competir y ganar en la economía de mercado. Así lo hacen cuando, por ejemplo, tenemos más de dos millones que han emigrado a otros países en los cuales triunfan y salen adelante. Hay que superar mitos y ataduras políticas. Superar mitos absurdos, que por lo general son mitos políticos interesados, que difunden la idea y la creencia que los bolivianos no son aptos para triunfar en la economía de mercado. Y que lo nuestro, por herencia central y casi mística, es una suerte de destino manifiesto hacia el comunitarismo. Yo creo que hay que pasar del capitalismo de Estado a una economía de mercado regulada y productiva, basada en los pequeños y medianos productores de todo el país. Otro punto importante, la lucha por los derechos humanos, que hasta ahora ha sido una lucha justa y valiente por casos en los cuales se defendían casos particulares a los cuales de personas que se le habían violado los derechos humanos. Pero ha sido una lucha que también, en muchas ocasiones, ha buscado la destrucción y el desprestigio de la institucionalidad republicana y liberal. Se luchaba por los derechos humanos de uno mientras se socapaba la destrucción de la institucionalidad. Por eso, en Bolivia, no tenemos una protección sistemática e institucional de los derechos humanos. Y hay un Estado de derechos frágil y sometido al poder político. En muchos casos, yo diría, vivimos un Estado de indefensión. Tenemos que solucionar el problema de la justicia. El MAS apostó a la elección por el voto popular de los magistrados. Hoy, nadie quiere ser padre de ese engendro, a pesar de que algunos participaron directamente en la redacción de la constitución donde se lo estableció. Entre tanto, no se cambia la constitución. Creo que tenemos que aprobar una ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde conformemos una comisión que preseleccione a los candidatos, a los altos magistrados de la Nación. Una comisión con la sociedad civil, con las facultades de derechos de las universidades públicas, con los colegios de abogados, otras entidades creíbles, y que en la Asamblea Legislativa Plurinacional simplemente validemos esos nombres para que los ciudadanos realmente puedan elegir entre personas independientes. Tres temas rápidos. Uno, la lucha contra las drogas y la inseguridad. Creo que este es un debate que tenemos que afrontar en estos próximos cinco años. Necesitamos reconocer que hay una línea directa entre la coca ilegal, las drogas y la delincuencia. Y que a partir de ellas, de este círculo vicioso, se articula el crimen y la inseguridad. Lamentablemente, ya con la participación de mafias internacionales del crimen organizado, pero también con la proliferación de pandillas en nuestras ciudades y barrios. Dos temas fundamentales que tenemos que trabajar en los próximos cinco años. Uno es el tema de la autonomía. En gran medida, pasa por el pacto fiscal. No puede ser que hayamos creado un Estado en el cual hoy tengamos autonomía, pero que en la ley marco de autonomía se haya refrendado el mismo sistema de distribución de recursos previo a la nueva Constitución y previo, por lo tanto, a las autonomías. Yo creo, y aquí espero que mi futuro colega, el señor Romero, contribuya, que una vez por todas dejemos de darle vuelta a la publicación de los resultados oficiales del censo. Tres veces se han publicado resultados oficiales y siempre después nos dicen que no son oficiales. En noviembre cumplimos dos años del censo y hasta ahora se conocen, dicen, los resultados completos porque no aparecen los de población. Yo creo que es una práctica política para rehuir el debate del pacto fiscal. Esto debe ser enfrentado. Obviamente, las leyes que han salido posteriores a la vigencia de la nueva Constitución han sido absolutamente recentralizadoras, contradictorias a la nueva Constitución. Incluso en unos casos donde presentamos recursos de inconstitucionalidad, como el caso de la ley de educación, el Tribunal Constitucional nos da la razón, pero no tiene efecto. El Ministerio de Educación no devuelve las competencias. El otro tema que es importante es la lucha contra la corrupción. Y aquí hay temas que son fundamentales. El MASC ya tuvo los dos tercios y los tiene de nuevo, no tiene pretextos para no darle institucionalidad a los cargos públicos que requieren elección congresal. Creo que esto es algo que hay que hacer. No comparto, y creo que es algo que hay que revisar, que se haya liberado a todo el sector público central, al nivel central del Estado, de las licitaciones. Eso es crear condiciones absolutamente favorables para la corrupción. Hay países que igual han logrado eficiencia en su gestión pública manteniendo licitaciones. El sistema de compra directa no hay cómo no generar esas oportunidades de corrupción. Y obviamente hay que generar sistemas de carreras meritocráticas en las empresas estratégicas que manejan la mayor parte de la economía nacional. Nosotros reconocemos que ha habido un 60% que ha votado por un modelo. Un modelo que consideramos populista, pero que ha recibido la mayor parte del apoyo ciudadano. Pero también hay otro 40% al que nosotros representamos y vamos a seguir representando. Que cree en otro camino, en otro modelo, en otro futuro, en el cual los bolivianos tengamos verdaderas oportunidades económicas, derechos humanos garantizados y una seguridad ciudadana que realmente nos permita vivir con la tranquilidad que merece todo ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias a Óscar Ortiz por su presentación y ahora lo invito a Carlos Romero para que haga la suya. Muchas gracias. Quiero saludar respetuosamente a las y los distinguidos auditores aquí presentes. Agradecer a los auspiciadores por esta invitación. Y quiero básicamente enfocarme en la temática del evento que está referida a la reconfiguración política emergente de las elecciones generales en Bolivia. Seguramente tópicos como el narcotráfico, la seguridad ciudadana, las inversiones en exploraciones de gas, petróleo, yacimientos mineros, bonos y rentas. Son temas que vamos a tener oportunidad de debatir. Afortunadamente con Óscar tendremos cinco años para debatir. No hemos podido debatir antes. Cuando intentamos hacerlo nos peleamos en la universidad y luego nosotros no le aceptamos debates para no darle vigencia. Pero bueno, yo quiero centrarme en el tema de la institucionalidad política. En abril del año 2001 se produce la denominada Guerra del Agua en Cochabamba. y luego de esa movilización social que deriva en la expulsión de una empresa transnacional que pretendía capitalizarse a través de un súbito incremento de las tarifas del servicio de prestación de agua. convenimos en que se produce la ruptura de la hegemonía del sistema político tradicional. Aquel que con Romina, aprovecho de saludar a Romina, denominábamos en su momento un sistema político partidocrático, clientelar y excluyente. ¿Y por qué lo habíamos denominado de esa manera? Porque básicamente era un sistema político donde los partidos políticos tenían hegemonía. Esa hegemonía se traducía en una serie de circuitos de distribución del poder público con base en acuerdos postelectorales clientelares que se desarrollaban en el ámbito de la denominada democracia pactada y que eran consubstanciales a un estado colonial republicano que se había constituido el año 1825, se había dotado de una constitución bolivariana el año 1826 y que como significa García Linera se había cohesionado tradicionalmente en torno a la racialización de las relaciones sociales siendo un estado profundamente excluyente y legítimo inestable políticamente. Un estado colonial republicano que había experimentado 60 golpes de estado y 15 convenciones constituyentes que fingían un pasto social que entre comillas legitimaba los cuartelazos militares emergentes del vacío de poder político orgánico de la élite dominante en Bolivia dado su carácter profundamente excluyente y colonizador. relaciones de exclusión que básicamente se traducían en la explotación económica la opresión cultural y la exclusión política de la mayoría de la población boliviana. Ese estado que experimentó una profunda transformación con la revolución nacional de 1952 a través del voto universal que permitió el reconocimiento de ciudadanía individual a la mayoría poblacional excluida no logró de todas maneras alcanzar una una plena correlación con la población boliviana. era un estado ficticio caracterizan algunos. Recogen esta conceptualización de estado ficticio de las corrientes racionalistas y contractualistas que interpretaban en el esquema liberal francés el estado como una entelequia institucional como una ficción jurídico-política divorciada de la sociedad. De ahí que se inventaron estas categorías de sociedad civil y clase política. Entre comillas, clase política. la clase política era una una élite privilegiada pensante que estudiaba en Harvard o en Oxford o en universidades de renombre mundial muy importantes ellas seguramente pero que no eran gente que estaba vinculada directamente a la realidad nacional que negaba la otredad que negaba la diferencia cultural que negaba la diferencia civilizatoria dice García Linera que negaba el carácter abigarrado de la formación social boliviana en la caracterización de Zabaleta. Dividía entonces el estado de la sociedad y el estado de la economía. la sociedad civil era una abstracción de masas indígenas a las que se le reconocía la posibilidad de reivindicar demandas de orden administrativo a las que se les había despojado la posibilidad de involucrarse en asuntos de política pública. Los indígenas deberían debatir cuestiones referidas a a lo sumo a las cuestiones agrarias. Tenían su régimen especial en la constitución que era el régimen agrario campesino. Y deberían debatir temas o reivindicaciones agrarias en el ámbito administrativo. porque si formulaban peticiones de orden estructural que alteraban el orden del establishment, en ese momento tenía que intervenir la fuerza pública, restituir el orden. Cuando alguien amenazaba el orden público, ¿no es cierto?, se tenía que acudir al estado de sitio o a la administración de la violencia estatal a través del ministerio del interior, del viejo ministerio del interior. En el esquema de factores de poder que señala Tillman Evers, el dinero, las ideas, la violencia y las leyes, el estado colonial republicano privilegiaba la utilización de la violencia de la fuerza pública cuando los sectores sociales demandaban cuestiones estructurales. Porque esa división ficticia entre estado y sociedad civil no permitía que la población, la sociedad civil se involucre en asuntos de política pública. Eso es lo que se rompe a partir de la guerra del agua. Se trasladan las decisiones a los movimientos sociales, se trasladan las decisiones a las calles, a los caminos, a las comunidades, a los aiyus, a las asambleas, a los corregimientos, capitanías, etcétera. De tal manera que la institucionalidad liberal hegemonizada por partidos políticos queda absolutamente derrumbada. Esa movilización social que adquiere el carácter de movilización estructural porque demanda la nacionalización del gas y los hidrocarburos. La restitución del control del excedente económico por parte del Estado boliviano. La restitución de soberanía económica y consiguiente soberanía política para el Estado boliviano. La recuperación de los recursos naturales o la restitución de la patria para el pueblo boliviano. esa movilización estructural ya no reivindicativa gremial rompe el orden rompe el orden del establishment afecta profundamente la institucionalidad ficticia del Estado colonial republicano. la movilización social que genera decisiones colectivas sobre los asuntos de interés general de orden fástico por la vía de hecho por la vía de la movilización del bloqueo de caminos de la resistencia y presión social luego es recogida en la configuración de un nuevo sistema político. La elección de Evo Morales con el 54% de la votación en diciembre de 2005 rompe la intermediación de los partidos políticos. La población decide establecer una relación directa con el gobierno nacional con el presidente del Estado eliminando la mediación partidaria porque a su vez se rompe también la mediación cultural hacia el mundo indígena ya que el mundo indígena impone es decir convierte su mayoría poblacional en mayoría política capitaliza su identidad étnico cultural y la convierte en un capital político impone a un indígena como presidente del Estado en ese momento se hace trizas ese denominado sistema político partidocrático la asamblea constituyente a su vez permite la configuración de un Estado plurinacional un Estado que se empata con la sociedad que establece una ecuación con la sociedad en la que los movimientos sociales a su vez adquieren representación política propia esos movimientos sociales que a través de sus estructuras organizativas articuladas habían generado su mecanismo de autorrepresentación en el movimiento del socialismo traducen esa autorrepresentación orgánica saludo a Leonida Zurita una líder histórica de los movimientos sociales en Bolivia traducen esa autorrepresentación orgánica en representación política y en ese momento se produce el derrumbamiento del Estado colonial republicano la asamblea constituyente en el trabajo que hicimos los constituyentes y saludo a Marcela Rebollo Adolfo Mendoza y otras personas que intervinieron en que intervenimos en ese proceso asumimos que la república no era más ya un tipo de Estado en Bolivia sino que la república era más bien una parte del nuevo sistema político una parte de la forma de gobierno que se adoptaba en la constitución las instituciones republicanas están reconocidas en el artículo 11 constitucional y desarrolladas luego especialmente en la estructuración funcional del poder público estatal en el texto constitucional pero no es la república ya el tipo de Estado a partir del cual se articula la institucionalidad pública separando el Estado de la sociedad y separando el Estado de la economía el Estado en el viejo esquema colonial republicano era simplemente un gendarme un celestino que velaba porque los negocios de la filibustería externa no sean trastocados no sean alterados el nuevo Estado es un Estado que conduce estratégicamente la economía el Estado plurinacional vincula en los hechos en la práctica la economía con la política concretiza la economía política porque el Estado asume la conducción estratégica de la economía desde el momento en que se declara los recursos naturales de propiedad indivisible del pueblo boliviano y se establece la nacionalización como un mecanismo de como un dispositivo material de reproducción autónoma e independiente del proceso de cambio Evo Morales muchas veces ha señalado que debemos mandar obedeciendo al pueblo los políticos conservadores algunos se disfrazan como analistas dicen que la institucionalidad ha sido derruida ha sido afectada que ya no hay Estado de Derecho en Bolivia que ya no hay democracia en Bolivia y que nosotros somos un régimen totalitario autoritario vertical imagínense se ha radicalizado la democracia en Bolivia nunca antes habían sido incluidos a través del voto del copamiento de las estructuras del Estado mediante el voto reconociendo como única modalidad confrontacional la confrontación ideológica y cohesionando a la población boliviana en torno a ideas fuerzas colectivas a través de esta revolución democrática que se traducen en permanentes mecanismos de consulta no es cierto no en vano el MAS ha obtenido sendas victorias electorales con dos tercios de votos cuatro veces y con la mayoría absoluta de votos tres veces en los últimos años entonces una democracia radical en Bolivia una democracia integral que configura a su vez un Estado real un Estado integral un Estado que hace posible la ecuación Estado-Sociedad incluyendo a los excluidos indígenas trabajadores campesinos sectores humildes permitiendo la plena participación de las mujeres en las decisiones de interés colectivo y en el ejercicio del poder público estatal y articulando a las regiones a partir de una concepción policéntrica de gestión de la territorialidad frente a una tradición unicéntrica colonial en la dinámica estatal ¿no es cierto? Entonces Bolivia alcanza un pleno nivel de desarrollo democrático pero no es ya esa democracia fingida ficticia formal representativa entre comillas republicana sino más bien es una democracia participativa comunitaria deliberativa real donde las mayorías nacionales se involucran en la decisión de los asuntos colectivos frente a la tradición colonial republicana que reconocía los movimientos sociales solamente la reivindicación administrativa como demanda en Bolivia los movimientos sociales se convierten en movimientos sociales estructurales porque toman decisiones sobre las políticas de Estado y los frenos y contrapesos no funcionan precisamente o exclusivamente en el ámbito de la institucionalidad pública el Estado boliviano el Estado plurinacional reitero no ha eliminado la institucionalidad liberal por eso tenemos un órgano ejecutivo legislativo judicial ya no son poderes no es cierto porque la doctrina constitucional contemporánea moderna señala que el poder estatal es uno solo y se divide funcionalmente en órganos de poder y esa tesis la adopta la constitución pero esos órganos de poder que están estructurados funcionalmente de manera horizontal y coordinada en el esquema liberal no es cierto no son los únicos mecanismos de frenos y contrapesos sino que más bien los frenos y contrapesos reales se trasladan al ámbito de la población misma cuando el gobierno nacional toma una decisión acertada la población se apropia de esa decisión se moviliza defiende esa decisión no es cierto y la asume como propia por eso la construcción colectiva desde abajo es una de las bases de legitimación permanente del estado plurinacional y su sistema político consubstancial un minuto Carlos cuando el gobierno nacional se equivoca la movilización social también hace modificar esa decisión del gobierno nacional sucedió con el ajuste de los precios de los carburantes por ejemplo no es cierto entonces en realidad el contrapeso los frenos y contrapesos están expresados en la relación directa estado sociedad concluyo con lo siguiente estas elecciones nacionales pasadas han ratificado esto que no es un ciclo en Bolivia sino es un movimiento epocal civilizatorio del estado plurinacional tal vez con la particularidad en este caso de que la confrontación regional ha desaparecido porque el movimiento al socialismo ha obtenido la primera mayoría política en ocho de los nueve departamentos del país las diferencias regionales en su momento fueron activadas por fuerzas conservadoras como una manera de contrarrestar el proceso de cambio se inventaron la tesis de la media luna algunas expresiones más radicalizadas con una pretensión inclusive separatistas eso ha sido derrotado definitivamente en las últimas elecciones nacionales así como un hecho significativo también es la obtención de la mayoría política en Santa Cruz que había sido el núcleo articulador de los sectores más conservadores de oposición con lo que el protagonismo cruceño y su constitución en pilar fundamental del proceso de cambio es un nuevo elemento emergente de las últimas elecciones nacionales muchas gracias quiero agradecer a nuestros dos panelistas Oscar Ortiz de la unidad demócrata Carlos Romero del MAS y PSP y ahora quisiera invitarlos a un pequeño break un café un refrigerio que va a servirse aquí en el restaurante abajo por favor y luego vamos a continuar con nuestro programa muchas gracias 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 Gracias. Gracias. ¿Quién está a cabo del PowerPoint? Gracias. 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 Hay que cambiarlos. Hola. Gracias. 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 Leonardo. ¿Vas a exponer desde allá? Leonardo, ¿vas a exponer desde allá? Leonardo, ¿vas a exponer desde allá? Bien, buenos días. Soy Juan Carlos Pinto y voy a ser el moderador. de este segundo panel, ha habido un cambio en la programación que les explico a continuación. Por la importancia del proceso tanto brasilero como boliviano y la cercanía además de ambos procesos, vamos a darles más tiempo a ambos. Entonces, ahora la exposición sobre el Brasil va a cargo de Leonardo Abritzer, va a llevarnos una media hora con preguntas y participación del público para terminar la jornada, la media jornada de hoy en la mañana. En la tarde empezaríamos con la exposición de Fernando Mayorga sobre Bolivia y también le podríamos dar más tiempo. Esto es posible porque tanto Uruguay como Colombia a través de sus representantes no se hicieron presentes en el evento, así que vamos a correr un poco el tiempo y darle más tiempo y participación a ustedes en los casos de Brasil y de Bolivia en particular. Entonces, sin más empezamos para conocer la experiencia electoral del Brasil recientemente llevada a cabo y tenemos como panelista a Leonardo Abritzer del Brasil, que es licenciado en ciencias sociales y magister en ciencia política por la Universidad Federal de Minas Gerais y doctor en Sociología por la New School for Social Research. Realizó estudios de posgrado en el Massachusetts Institute of Technology y actualmente se desempeña como docente e investigador en la Universidad Federal de Minas Gerais. Ha realizado una estadía en el Woodrow Wilson Center Public Policy Scholar y obtenido numerosas becas y reconocimientos nacionales internacionales. Leonardo está con nosotros y nos va a comentar, explicar lo que ha ocurrido en el Brasil. Leonardo, bienvenido. Adelante, por favor. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría decir que es un placer estar en Bolivia. Fernando Mallorca por la invitación, también a PNUD y a la cooperación sueca. Y decir también que es un placer estar más una vez con todos los amigos y colegas del Grupo Claxo. Voy a hacer un disclaimer, pedir disculpas anticipadas por mi mal español o un portuñol fluente que espero que sea suficiente para que yo sea entendido. Voy a empezar haciendo, diciendo algunos grandes rasgos del sistema político brasileño que puede no ser muy conocido acá. Y después voy a mostrar algunos datos y algunos mapas de las recientes elecciones en Brasil. Brasil tiene un sistema político un poco diferente porque es un sistema de un lado presidencialista mayoritario, pero con un congreso fragmentado. O sea, el presidente de Brasil se elege con el 50% más uno de los votos, como en casi todos los países latinoamericanos, o sea, un sistema presidencialista de mayoría. Pero en Brasil en este momento existen 28 partidos representados en el Congreso Nacional y desde el 94 en este sistema es imposible al partido que apoya al gobierno, al partido del presidente, tener 20% de los votos. O sea, desde el 94 tanto el PSDB, partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, como también el PT, nunca han alcanzado la marca de los 20%. O sea, el presidente sí es electo por mayoría, pero su partido no tiene mayoría. Por eso los brasileños llamamos nuestro sistema político de presidencialismo de coalición. O sea, el presidente tiene que hacer una coalición para tener mayoría y gobernar. Como muchos saben, pero vale la pena también mencionar, en este sistema de 28 partidos hay dos partidos principales, o sea, el PSDB y el PT. El PSDB es un partido que ha surgido de una cesión del PMDB, el partido que ha conducido la transición brasileña para la democracia. El PSDB ha gobernado Brasil por ocho años, por dos mandatos de cuatro años, con el presidente Fernando Henrique Cardoso. El PSDB sería un partido que en su origen se inspira en la socialdemocracia, pero que tiene una orientación más claramente liberal, especialmente en los asuntos de economía. El otro partido es el PT, el Partido de los Trabajadores, fundado en 89, que es un resultado de una coalición de tres grupos políticos en Brasil al final de los años, fundado en 79, disculpe, y una fusión de tres grupos políticos, el nuevo sindicalismo, la izquierda católica y la nueva izquierda. El PT tiene una visión tanto institucional quanto extrainstitucional, siempre ha actuado adentro de la institucionalidad, defendido la institucionalidad política y los instrumentos de representación, pero también es un partido que actúa de abajo para arriba y defiende formas de participación extrainstitucionales. El PT ha estado en la oposición hasta 2003 y ha ganado las últimas cuatro elecciones presidenciales en Brasil y en la última elección ha también ganado las elecciones para cinco estados brasileños, Minas Gerais, Bahía, Ceará, Piauí y Acre. En términos de identificación, el PT es el único partido con una identificación popular significativa. En encuestas, 21% de los brasileños dicen que se identifican con el PT, todos los demás partidos la identificación es abajo del 5%. Esta elección ha sido una elección atípica, la elección que terminó en el último domingo, ha sido una elección atípica por muchos motivos, yo voy a citar apenas tres. En primer lugar, la disputa política en Brasil, a pesar de los 28 partidos, como yo he mencionado, la disputa política se ha concentrado entre dos partidos. O sea, desde el 94, cuando el PSDB ganó, el PT ha sido el segundo. En el 98, cuando el PSDB ganó, el PT ha sido el segundo. En el 2002, cuando el PT ganó, el PSDB ha sido el segundo. O sea, toda la disputa política se da entre dos grandes partidos, independientemente de la fragmentación político-partidaria en Brasil. Esta elección ha aparecido un tercero actor. Entonces, esa es la primera cuestión que es importante. Ha aparecido, o tal vez, dos terceros actores. Un partido, como tercero partido, que quiere entrar en la disputa por la presidencia, pero también un tercero liderazgo político, que ha sido Marina Silva, que casi ha llegado a la segunda vuelta. En algunos momentos ha liderado las intenciones de voto para presidente. Esta también es una elección que, desde el punto de vista del gobierno, ha ocurrido alguna cosa un poco rara en Brasil, que es la presidenta, decimos presidenta en Brasil, la presidenta, Vilma Rousseff, tiene una imagen negativa alta, una taxa de rejeição, una imagen negativa, creo, entre el 35 y el 45 por ciento. O sea, todo el tiempo ha habido un grupo muy grande de brasileños que no ha manifestado la intención de votar en la presidenta. Eso, en la verdad, ha generado un segundo fenómeno, también muy importante en Brasil, que es la volatilidad de los votos de la oposición. O sea, al mismo momento que Aécio Neves no crece en agosto, Marina Silva sí crece. En el mismo momento que Marina Silva decrece en septiembre, Aécio Neves crece. O sea, los dos fenómenos que marcan la elección son la imagen negativa de la presidenta y la volatilidad de los votos de la elección entre un electorado, que de alguna manera tenía entre el 35 y el 45 por ciento todo el tiempo, siempre ha sido declarado un electorado de oposición. Entonces, al mismo tiempo, un tercer hecho muy interesante, en el momento en que la presidenta con una alta imagen negativa sale para la elección, la tasa de aprobación del gobierno ya era 38 por ciento en la primera semana de agosto y nunca baja, siempre sube durante el periodo electoral. O sea, empieza con 38 por ciento en agosto, sube para 40, después 43, e incluso en la última semana de las elecciones la tasa de aprobación del gobierno sube, pero hay una diferencia en la tasa de aprobación del gobierno, en la tasa de intención de votos en la presidenta, y esta diferencia solo llega a cero en los días de la elección, donde ella tiene 53 por ciento de las intenciones de voto, es electa con casi 52 por ciento de los votos. Entonces, ¿cómo entender todos esos fenómenos? Si entendemos todos esos fenómenos, podemos entender un poco las elecciones brasileñas. Bueno, yo voy a empezar con tres mapas acá que dan una idea, y aquí también hay el PNUD, entonces, en homenaje al PNUD voy a mostrar el mapa del desarrollo, el IDH brasileño, su evolución en los últimos 20 años, ¿sí? Entonces, eso es 1991. Acá vemos Brasil, Brasil calcula el IDH por municipio, el IDH M, como se dice. Entonces, acá es Brasil con el IDH por municipios, en el 90, en el 2000, por lo tanto, después de seis años de gobierno de Fernando Henrique Cardoso, y acá en 2010, al final del segundo mandato del presidente Lula. Entonces, lo que vemos en términos de disminución de desigualdad es una verdadera revolución. Pocos países han bajado la desigualdad tan rápidamente, o sea, prácticamente Brasil era un país de bajo nivel de desarrollo humano en el 91, pasa a un nivel aún muy alto, y aquí llama la atención que el desarrollo humano en las regiones norte y nordeste sigue siendo bajo, y reverte esto en una década entre el 2000 y el 2010. Yo creo que este dato es muy importante para pensar la intención de voto en Brasil, y voy a hacer algunos argumentos sobre esto durante mi ponencia. No, eso no, puede, 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 también puede. Entonces, este es el segundo dato que creo que es importante también para entender Brasil en los últimos 10 años. O sea, si miramos acá, el primer año del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, 2012, el último año del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, prácticamente la reducción de la pobreza en Brasil empieza, pero es desigual, es muy submetida a los diferentes movimientos de la economía brasileña, y la queda entre 2003 y 2014 es en torno al 70%. O sea, el 70% de las personas que eran pobres en 2003 ya no son consideradas pobres en Brasil en 2014. O sea, también por ahí yo mostro los dos mapas, el mapa de la reducción de la pobreza, los datos se correlacionan, o sea, hay una disminución muy grande de la pobreza en todas las regiones de Brasil, pero en especial en las regiones en rojo, que estaban en rojo en el mapa del año 2000, el próximo. No, eso está bien. Bueno, entonces yo creo que ese es el punto de partida para la evaluación de los gobiernos del PT. O sea, lo que ha pasado en el año 2014 ha sido una evaluación de los gobiernos del PT a partir de dos datos tan importantes. El primero es la reducción de la desigualdad y la nueva configuración social del país, pero el segundo es un desempeño decrescente de la economía brasileña, por lo menos desde el 2011. Brasil ha crecido muy fuertemente entre el 2004 y el 2010, llegando a crecer 7.5% en el 2010, pero Brasil crece abajo del promedio, de su promedio, del promedio suramericano e incluso del promedio mundial en 2012, 2013. Entonces yo creo que en esta situación lo que ha pasado en las elecciones de 2014 es dos cuestiones han sido discutidas. En primer lugar, la economía y en segundo lugar, los cambios sociales y su continuidad. Los diferentes candidatos, yo creo que podemos pensar sus concepciones en relación a esas cuestiones de la siguiente manera. En primer lugar, tomando a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, candidata del PT, una presidenta no muy popular, su imagen negativa alta, pero con fuerte continuidad de todas las políticas sociales y de todas las políticas económicas, lo que ella en verdad ha presentado en la elección es el legado conjunto de los 12 años. O sea, esto es lo que se ha discutido en Brasil en 2014. 12 años de legado económico y 12 años de legado social. Si es verdad que el legado económico no era tan bueno, especialmente en los últimos cuatro años, aún así los 12 años son superiores a los ocho años anteriores del otro partido. Entonces eso es la primera discusión. La segunda es un legado social que sí ha continuado. O sea, cuando miramos el mapa de la pobreza, cuando miramos la reducción de la desigualdad, todos esos procesos sociales sí han tenido continuidad entre el 2011 y el 2014. Cuando miramos Marina Silva, es una posición intermediaria. Me da la pena discutir un poco acá Marina Silva, no sé cuánto que las personas conocen, pero es una actora social muy importante del extremo oeste brasileño, Acre, que ha trabajado con Chico Méndez, un importante liderazgo del medio ambiente que ha surgido con Méndez. Una persona que se ha envenenado con el mercurio durante su infancia en la Amazonia, y con esto se trasladó a Belén, donde a los 16 años ha aprendido a escribir, era analfabeta hacia los 16 años. Ha sido un importante liderazgo social después en el estado de Acre, y ha sido senadora por el PT del estado del Acre, senadora por el PT por el estado de Acre, ministra del medio ambiente del gobierno Lula, y se peleó con Dilma y salió del gobierno en 2009 con Dilma y Roberto Mangabera Unger en torno a un plano de legalización de la propiedad rural en la Amazonia. Se peleó, salió del gobierno en 2008. En términos de programas sociales, Marina ha asumido todo el programa del PT, tenía continuidad absoluta con las políticas sociales, pero ella se aproximó de grupos liberales en la cuestión de la economía, y esto de alguna manera ha sido una vulnerabilidad de su candidatura. También es importante decir que Marina no tenía un partido, no tenía tiempo en la TV. O sea, yo tengo un amigo que hace unos 15 años me dijo, me ha dicho, sin tiempo en la TV nunca alguien va a ser presidente de Brasil. Para ser presidente de Brasil no tiene que tener tiempo en la TV. Pero el tiempo en la TV en Brasil es distribuido de acuerdo con el número de sillas en el Congreso. Y entonces ella tenía 1.50 minutos en la primera vuelta, y ella tenía 11 minutos. O sea, esa es la diferencia. Y Aécio tenía 6 minutos. Entonces, esa es la diferencia. El tiempo en la TV es fundamental. Las personas en Brasil realmente ven los programas electorales. Y al final, Neves. Neves es hijo de una importante oligarquía política del Estado de Minas Gerais. Ha sido gobernador del Estado por dos mandatos. Ha elegido su sucesor, que es Anastasia, que también se reelegió más una vez. O sea, el grupo de Neves gobernaba el Estado de Minas Gerais por 16 años, el segundo Estado más importante de la federación. Neves, exactamente por la crisis de la economía y por un conjunto de cuestiones más políticos y ideológicas. No, él ha presentado un programa claramente liberal para la economía y una visión de continuidad con cambios de los programas sociales. Entonces, yo creo que estas eran algunas de las cuestiones importantes. Entonces, acá es el día que, 7 de agosto, es la última encuesta antes de un accidente aéreo en que muere uno de los tres candidatos que en el momento era Eduardo Campos. Entonces, así estaba la disputa electoral en Brasil en la semana anterior. Campos muere en el 13 de agosto. Dílima con 38%, Aéreo con 23% y Campos acá con 9%. El otro. El otro. En el día de la decisión de las elecciones, esto de la primera vuelta, esto ha sido el resultado, pero ese es un resultado después de cambios acá. Entonces, el principal fenómeno acá es volatilidad política. El principal fenómeno acá es manutención de la intención de voto debido a la aprobación del gobierno y así empieza la segunda vuelta en Brasil. Acá, algo interesante. A ver si el próximo tiene un mapa, el otro. Vamos a ver acá, este es un mapa de Brasil, comparte con el resultado electoral de la primera vuelta y con las diferentes divisiones. O sea, esta es la región norte, esta es la región nordeste que termina acá. La región sudeste son solamente cuatro estados, pero tiene 60% de la población, 60% de la economía. Acá está la región sur, que tiene 11% del electoral en Brasil. Entonces, ese es el resultado de la primera vuelta, puede volver para lo que había antes, el otro. Y ahí vemos un poco la división brasileña, tanto regional, cuanto de clases sociales. En términos regionales, lo que pasa es, el PSDB tiene más apoyo en la región sudeste, pero este apoyo es concentrado en el estado de São Paulo. O sea, en todos los otros estados, o el PSDB pierde las elecciones o se empata. Pero São Paulo es 40% del electorado brasileño. O sea, una gran ventaja en São Paulo significa una ventaja en la región. São Paulo tiene más electores que Minas Gerais y Rio de Janeiro juntos. O sea, la victoria en São Paulo es decisiva. Esa es la segunda cosa que se dice en Brasil. Sin un porcentaje grande de votos en São Paulo, nadie se torna presidente de Brasil. Entonces, acá, sudeste, en la región sur, lo que pasa en la región sur de Brasil es que es una región clásicamente dividida. Dos estados siempre han sido más conservadores, Paraná y Santa Catarina, y el otro estado, el del extremo sur, es un estado donde el PT siempre ha sido muy fuerte, es el estado de Dilma, el Rio Grande do Sul, es el estado que era gobernado por el PT, el PT gana en la primera vuelta, pero el Rio Grande do Sul es minoría en la región sur. O sea, el PT es importante, pero pierde las elecciones en la región. Esto es la región nordeste. Y acá, esta es la discusión de recién en Brasil, que voy un poco a mostrar para algunas personas, porque no es una discusión cierta, pero esta es la región en la cual el PT está más fuertemente ubicado. El mapa otra vez. Entonces, ganó en todos los estados de la región, con excepción de Pernambuco, que era el estado de Eduardo Campos, o sea, el estado en que él era gobernador, y el estado donde Marina Silva ha sido más fuertemente apoyada. Y acá son estados muy poco poblados, pero es donde está ubicado el agronegocio en Brasil, pero tiene 6% del electorado. Vamos para abajo. No, no el otro, de renda. Acá. Interesante también esto, de cómo votan las personas de acuerdo con la renda familiar. O sea, quiénes son las personas que votan en cada uno de estos grupos, y cómo podemos ubicar estos grupos en el espectro político. Cuando miramos este grupo, llamamos los pobres, o los más pobres en Brasil, que son los que todavía reciben transferencias de renta, llegan a dos salarios mínimos, que son en torno de 600 dólares. Este grupo es el grupo que más fuertemente apoya el PT. O sea, es el que más claramente se han beneficiado de las políticas, que no son solamente políticas de transferencia de renta, pero que son también políticas de ampliación del acceso a la salud y la educación. El gasto per cap de Brasil con salud en los gobiernos del PT pasó de 400 para 700 dólares, y los gastos con educación han más que doblado en relación al producto bruto. Entonces, ese es el grupo que más fuertemente apoya el PT. Ese es el grupo en el cual el PT que llamamos en Brasil de nueva clase media, el PT sigue fuerte en este grupo. Ese es el grupo que llamamos de clase media alta, y ahí el PT ya pierde y que engaña es el PSDB. Y ese es el grupo acima de 10 salarios mínimos con mucha ventaja para el PSDB. Dentro de un grupo poco significativo en términos de la cantidad de votos que él tiene. ¿Vamos? ¿Vamos? No, eso más abajo. No, el otro. No. Bueno, faltó algunos del otro. Del otro PowerPoint. Bueno, entonces, algunas cuestiones para discutir en relación al resultado electoral. La primera cuestión es, Brasil tiene entonces dos grandes clivajes. Esas son las dos clivajes que se han manifestado durante el proceso electoral. El primero es un clivaje regional. La región económicamente más activa es la región sudeste, la región con más clase media, con más modernización, es la región sudeste. Pero lo que ha pasado es que la región más en desarrollo hoy es la región nordeste. En la región nordeste, por ejemplo, cuando Brasil ha crecido 7.5 por ciento, en el 2010 la región nordeste creció 11 por ciento. Es igual a China. Si pensamos, por ejemplo, la ampliación de la educación básica, de la educación superior en la región nordeste, es la que ha la mayor, la expansión más grande de términos de universidades, cursos de posgrado, nuevos institutos de investigación. Por ejemplo, el principal científico brasileño hoy, Nicolás, tiene un instituto del cerebro de investigación neurológica con importantes financiamientos internacionales en la ciudad de Natal. O sea, y ahí él ha atraído un conjunto de cientistas internacionales. O sea, hay mucha dinamicidad en la economía de la región nordeste. Y mismo cuando Brasil como un todo crece poco, la región nordeste crece más. Este año Brasil va a crecer 0.5 por ciento, la región nordeste va a crecer 4.5 por ciento. O sea, casi un índice de crecimiento chino. Entonces, la primera clivaje es, es el clivaje electoral, un clivaje moderno versus atrasado, o es un refinamiento de la manera como la sociedad brasileña responde a los cambios que han ocurrido en los últimos 10 años. Yo creo que esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es esta cuestión de los diferentes grupos sociales. Y cómo esos diferentes grupos sociales están divididos entre sí. Yo he escrito un artículo, eso ha sido posible de mirar. Durante la segunda vuelta, el grupo que más se ha alejado de Neves durante la segunda vuelta ha sido la nueva clase media. ¿Y por qué la nueva clase media se ha alejado? Neves empezó la segunda vuelta ganando entre la nueva clase media y terminó la elección perdiendo de cuatro, seis puntos en la nueva clase media. Entonces, la gran cuestión es por qué la clase media se alejó de Neves. Yo creo que la respuesta es que ella no estaba convencida de que una liberalización de la economía sería buena para ella. Yo creo que esa es la respuesta principal. Y yo creo que hay una segunda respuesta. Ella todavía usa, utiliza los servicios públicos, especialmente salud y educación. y no estaba convencida de que los incrementos en la calidad de salud y educación irían a continuar. Pero yo quiero mostrar también, el último, que el mapa de Brasil puede ser muy más sofisticado que el rojo y azul. Ese es el resultado electoral del domingo por municipios en Brasil. Lo que nosotros vemos es que ese resultado es muy diferente del resultado rojo-azul. Lo que la mayor parte de las personas ven es un rojo que llega hasta aquí, al final del estado de Minas Gerais de Río, que está acá, y todo el resto azul. Pero no es así. En verdad, si miramos a los municipios. O sea, sí es verdad que el apoyo del PT acá es absoluto, vamos a decir. Pero ese apoyo varía e incluye otras regiones. Por ejemplo, toda la región sur del estado de Río Grande del Sur está con el PT. Toda la región oeste del estado de Paraná está con el PT. Toda la región oeste del estado de Mato Grosso está con el PT. Algunas regiones de Minas Gerais están con el PSDB. Y el estado más homogéneamente azul es acá, el estado de São Paulo, donde está el 40% del electorado, con algunos puntos rojos, nada más do que esto. Entonces, lo que vemos es que aunque podemos de alguna manera minimizar la idea de una división, sí hay fuertes contrastes de régimen. Brasil sale de la elección con fuertes contrastes regionales. ¿Cuáles son las perspectivas que están colocadas para el sistema político? ¿Cuáles son las perspectivas que están colocadas para el PSDB? En el cual el PSDB ha ganado la elección. Acá significa que es una victoria del PT en estos municipios. Acá una victoria con más del 60%, ahí rojo. ¿Sí? Pero, ¿vitoria en un estado que no es del rosa? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Para Dilma y el PT, la principal cuestión hoy es retomar el crecimiento económico. O sea, sin de alguna manera hacer un movimiento en dirección a los grandes grupos económicos, especialmente de San Pablo, de organizar la economía para aumentar los niveles de confianza, difícilmente el PT va a seguir gobernando Brasil. O sea, la gran cuestión que está colocada para Dilma en este momento es cómo se aproximar de sectores económicos que ya han apoyado los gobiernos anteriores del PT, especialmente los dos gobiernos Lula, pero que han dejado de apoyar el PT a partir del 2011. Esa parece ser la clave, uno, para mejorar la imagen del propio PT en el estado de San Pablo, pero también para retomar el crecimiento económico, porque, bueno, por lo menos es mi posición, yo estoy convencido que en Brasil no es posible hacer política distributiva sin crecimiento económico. O sea, la precondición de la política distributiva es el crecimiento económico, y eso es lo que está inmediatamente colocado para la presidenta. En tercer lugar, no hablé sobre eso, pero podemos hablar en la discusión, hay el problema de la corrupción y de la organización del sistema político. Vamos a ver el slide anterior. Esto es el sistema político brasileño, y vale la pena ver algunas cosas. Son los diferentes partidos, el número de sillas que ellos han tenido para el Congreso. El PT ha perdido 18 sillas en el Congreso en esta elección, prácticamente todas las 18 en el estado de San Pablo. O sea, él tenía 88, con el segundo partido teniendo 78, y hoy él tiene 70, con el PMDB teniendo 66, ha perdido 18 sillas. Eso también da una idea de la fragmentación. Y la cuestión es muy claramente, un electorado más progresista en las grandes ciudades brasileñas no votó como votaba en parlamentarios del PT. Por ejemplo, el parlamentario del PT con más votos en el estado de San Pablo es el número 20, ha sido el vigésimo más votado del estado. El PT siempre ha tenido dos o tres entre los diez principales. Con el agravante que es el presidente del Corinthians, el time de fútbol. Para el presidente del Corinthians no ha sido muy bien votado, yo diría. Entonces, realmente el PT tiene un problema en el Congreso, tiene un problema con el sistema de financiación de campaña, y la principal cuestión que está colocada para el gobierno y su reorganización es una reforma política con el financiamiento público de campaña. Si no hay financiamiento público de campaña, el problema de la corrupción es un problema endémico, pero afecta más al PT que a los otros actores. Yo puedo elaborar un poco más sobre esto después. Para la oposición están colocadas tres cosas. O sea, es la cuarta derrota política seguida, realmente tiene un impacto, pero también es su mejor desempeño desde el 2002, lo que de alguna manera también tiene un impacto. El gran cambio de la oposición es su descentralización en relación al Estado de São Paulo, lo que podemos ver en el mapa abajo. O sea, el candidato ha sido de Minas y ha perdido en Minas, pero este nivel de apoyo político en todos los lugares donde está el mapa azul es inédito para el PSDB. O sea, el hecho de que el candidato no es de São Paulo lo ha viabilizado políticamente más. La gran cuestión de la oposición en Brasil hoy es cuál va a ser su nueva configuración. Se va a ver un descentramiento del PSDB del Estado de São Paulo. Por otro lado, la gran cuestión que afecta a la oposición es los brasileños, en especial la nueva clase media, no están convencidos que una política liberal no va a sacar derechos sociales, no va a sacar la protección social que Brasil ha implementado en los últimos 20 años. Entonces, el dilema de la oposición brasileña, yo resumiría, es cómo ser liberal y a favor de la protección social al mismo tiempo. Si ella sigue siendo solo liberal, pero sin ser en favor muy claramente de la protección social, probablemente va a seguir teniendo problemas exactamente en los estados o en los extractos que las políticas de protección social han afectado más la población. Entonces, eso me parece que es lo que está colocado en Brasil a partir de las elecciones de domingo. Gracias. Muy bien, gracias Leonardo. Vamos a dar paso a la participación de ustedes. Por favor, me dicen, ¿me ayuda alguien con el nombre para que yo les anote? Leonardo Cherensky. ¿Señor? ¿Nombre? 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 Hablo. Ya está. Allá atrás. Manuel. Ya está. Silvia. ¿Alguien más? Gracias. Bien, damos inicio, por favor. Señor Cherensky. Quería, creo que tenemos unos minutos para que sean no solo preguntas, sino un poquito de comentario. A mí me parece que las elecciones brasileras, la exposición es sumamente interesante y aún quizás hay más información, pero el desafío es la interpretación también, ¿no? A mí me parece que son muy ilustrativas de dos cosas. En primer lugar, de cómo es el sistema político democrático en su crisis o su mutación, o como quiera llamársele, creo que más allá de lo que pueda parecer una excepcionalidad o una diferencia de cómo eran las elecciones en el pasado, creo que refleja una tendencia más general. Quiero decir, por un lado aparece una dimensión social, y por otro lado aparece algo completamente diferente, que es los liderazgos y la fluctuación del electorado, ¿verdad? Y sin embargo, ambos factores parecen tener una significación explicativa. La otra es, ilustra los dilemas e impases de las políticas progresistas. Siempre hemos tenido puestos los ojos en la coalición brasilera como una ilustración de lo que yo podría decir como izquierda reformista, o izquierda democrática, para no emplear el término reformista, que se ha transformado en antipático. Cierda democrática. Bueno, ahora voy a decirlo muy rápidamente. En primer lugar, Leonardo pone el acento en el peso del legado. Cuánto pesó el desempeño de la coalición liderada por el PT a lo largo de esta década en la decisión de voto. Ahora, me da la impresión de que una ilustración de la complejidad es que creo entender que eso es un peso que puede intervenir a nivel de la elección presidencial, pero en las gobernaciones las cosas han sido distintas. Y como hay un gobierno de coalición, la composición de la Cámara, como la acabamos de ver, ya era así en el pasado, pero ahora se ha acentuado, quiere decir que el PT lidera, y ahora más claramente, una coalición minoritaria. Quiero decir, es minoritario dentro de la coalición en el Congreso. Uno podría, si se refiría a la ciencia política tradicional, hablar de gobierno dividido en varios sentidos, entre el nivel presidencial y las gobernaciones, que en Brasil creo que tienen un peso diferente que en otros países, y también en relación al Congreso. O sea, hay una dimensión institucional. Pero yo entendí de lo que Leonardo decía, que bueno, en definitiva, el triunfo de Dilma, que fue en lucha y que fue puesta en duda a lo largo de la campaña electoral a partir de la emergencia de la candidatura de Marina Silva, también intervino el hecho de que ella es la presidenta saliente, que se reelige y representa una coalición que tiene una capacidad de servirse a los medios de comunicación. Por ejemplo, en Argentina no hubiera podido ser así, porque la mitad del tiempo está atribuido, el tiempo oficial de publicidad está atribuido equitativamente, y la otra mitad de acuerdo al peso institucional. Entonces, hay preguntas o dilemas en cuanto a la justicia de la organización de las campañas electorales, los dispositivos, en tiempos en que esta pregunta, no es una pregunta retórica, porque aparecen candidatos, podríamos decir, no quiero emplear la palabra a USAIDES, pero inesperados, como fue el caso de Marina Silva, y entonces hay una situación en donde un candidato emergente no tiene lugar en la comunicación política. Creo que algo que quizás no estuvo, o por lo menos yo no lo escuché suficiente, que me parece que pesó, porque hasta este momento del argumento de Leonardo, yo podría decir, bueno, los sectores populares, ha habido un cambio brutal en Brasil, una política distributiva, que ha tenido consecuencias en términos de pobreza más que de igualdad, pero en ambos aspectos. Bueno, voy a acelerar... El punto acá, para concluir con esto, es el siguiente, la intervención de Lula no indica una dimensión también, digamos, de popularidad, que va más allá. Digamos, que hay como una encarnación de esa tradición. No era suficiente hacer un balance y recordar a la gente. Me da la impresión que la presencia de Lula fue importante. Bueno, me paro acá porque la sala está... Gracias, Isidoro. Por favor, Manuel. Una de las cosas centrales en la discusión en general, en la región, en América Latina, a propósito de los procesos políticos electorales, tiene que ver con el tema de la despolitización, la crítica, el rechazo a la política, y eso a veces se expresa o se tiende a expresar en lo que son las movilizaciones, movilizaciones más bien que no son de tipo programático, sino que son de descontento, de rechazo. ¿Qué, en este punto, qué nos dicen estas elecciones respecto de este fenómeno? Porque da la impresión, y es un problema complicado cuando se tiene voto obligatorio, lo que me parece muy bien, pero cuando se tiene voto obligatorio y por lo tanto la abstención es muy baja, no se puede medir el rechazo a la política, no digo a uno u otro gobierno, sino la distancia con la política, no se puede medir a través de la abstención. Digamos, es marginal. Entonces, esa sería la primera pregunta. Una reflexión sobre eso, sobre qué relación tienen estas elecciones con las movilizaciones del 2013. La segunda tiene que ver con cuál sería la razón si desde el punto de vista de todos los indicadores hay un muy buen resultado económico-social, cuál es la razón por la cual el PSDB que pierde, sin embargo, tomo tu frase, obtiene su mejor performance. Ahora, ¿es porque dentro del mejoramiento general este último gobierno no fue tan bueno? Y digamos, sí, esto tiene... Porque eso más bien no se explica por el tema de la clase media, porque la clase media habría votado, la nueva clase media habría votado más bien por el PT porque no se veía asegurado, digamos, que la liberalización arreglaría, cambiaría, digamos, que la liberalización podría atacar la política pública, la política social. Entonces, ¿qué explica que en el PSDB haya obtenido su mejor performance en un gobierno realmente exitoso en materia de política económica social? Gracias, Manuel. Fernando Mayorga. Ah, perfecto. Isabel Caero, por favor. Bueno, en razón de que hemos tenido unas elecciones donde hemos conseguido grandes avances para las mujeres en Bolivia, en la participación de mujeres, yo quisiera preguntarle al expositor cómo son las leyes electorales en el Brasil, si es que tienen acciones afirmativas en beneficio de lograr mayor presencia de mujeres y en la medida en que las candidatas de los tres partidos más votados, dos han sido mujeres, si es que en sus programas de gobierno ofrecen, tienen propuestas específicas para conseguir mayor igualdad y mayor equidad para las mujeres y si Dilma, en su gestión, trabajó en beneficio de la inclusión y en mejorar las condiciones de las mujeres. Y una cosa que no me queda claro es que si hay 28 partidos, los otros partidos también han participado en las elecciones o no, o solamente han sido tres. Eso. Gracias, Isabel. Aldo, por favor. Acá. Gracias. Gracias. Sí, una pregunta muy específica. Pareciera que el goto o el alineamiento electoral de la nueva clase media ha sido clave en esta definición de este proceso electoral. Entonces, quería pedirte si pudieras explicar un poquito más sobre qué es esto de la nueva clase media, o sea, socioeconómicamente, ocupacionalmente, cuál es el perfil, de dónde viene en relación a la tradicional clase media, entre comillas, para diferenciarlo de esto. Y digo esto, ¿por qué? Porque la nueva clase media, digamos, de acuerdo a los últimos resultados electorales de mi país, el Perú, es una clase media antiestatal, porque surge de las actividades informales, digamos, en sus distintas vertientes. y entonces diríamos que surge para mí esa interrogante. Gracias, Ando. Silvia, por favor. Silvia. Bueno, yo tengo tres preguntas. Trataré de ser sintética. La primera tiene que ver con esto de la desigualdad y las políticas sociales. daría la impresión de que, bueno, los datos que tú presentas, pues, permitirían explicar el arraigo del PT y de su coalición como fruto de una política social de inclusión y de disminuir disminuir la desigualdad, digamos, ¿no? Para una mayor igualdad, para decirlo así. Pero, por otro lado, hay toda una crítica que se ha hecho al proyecto económico de Brasil desde la economía o desde la teoría neoliberal en el sentido de que su futuro es incierto, de que estas políticas seguidas, si bien han dado para una política social generosa, están llevando al país a un camino sin salida en cuanto a su futuro de estabilidad, de inversión y de inserción en el mercado internacional. Esta es una pregunta. ¿En qué medida el avance del PSDB podría verse como una inquietud que surge en relación a este futuro incierto? Y, por otro lado, esta idea de que el financiamiento público puede abatir la corrupción. Bueno, esto está en la teoría política y algunos países la hemos tomado en serio como México, pero esto en la práctica real no garantiza que se combata la corrupción. Ahí se requieren otros elementos. Puede ser una condición muy elemental, pero hay otros aspectos del ejercicio de la justicia y de la procuración, digamos, de la justicia que son indispensables. Yo me pregunto y de la voluntad política de los partidos. Yo me pregunto, dado que este problema de la corrupción política más o menos traspasa a casi todos los partidos en Brasil, quizás no en el mismo grado, pero sí es un problema bastante general, el PMD deismo, digamos, ¿cómo tú lo planteas? ¿Cómo lo ves? Eso es todo. Gracias. Gracias, Silvia. ¿Hay un Manuel? ¿Otro Manuel? No. Margarita, por favor. Aprovecho que iba a ser una pregunta que tiene que ver también con la corrupción. Leonardo, tú parecieras indicarnos que el legado social del PT ha sido muy importante para el triunfo de Dilma esta vez. Y sin embargo, a continuación, dices, entre los desafíos está hacer una reforma para la financiación de los partidos para poder combatir la corrupción. La pregunta mía es si de verdad a la población votante le importa o no la corrupción. es un elemento que realmente tiene algún puesto para decidir porque es una discusión bastante extensa y no pareciese que en América Latina que hubiese demasiado intolerancia a la corrupción de los partidos siempre y cuando la política distributiva se esté desarrollando. Gracias, Margarita. Víctor Hugo Cárdenas, por favor. Por favor, me gustaría que el expositor nos ampliara la comprensión, la formulación y el tratamiento del tema medioambiental en esta campaña electoral en el Brasil, por una parte y por otra lo mismo para el tema del apoyo de la población evangélica, particularmente en las ventajas y desventajas que tuvo esta relación con la candidatura de Marina Silva. Gracias. Y Fabián, por favor, para acabar esta ronda. Leonardo, no me quedó muy claro cuando hablas de volatilidad de la oposición o en la oposición, luego mencionas las perspectivas de la oposición pero parecería que no diferencias o no hay diferencia entre la perspectiva que tendría Marina Silva por todo lo que se ha logrado y por los cuadros que muestras ¿ha habido alguna influencia con una especie de voto póstumo del candidato presidencial o finalmente cuál crees tú que va a ser la perspectiva ahora de Marina Silva si es que tiene un espacio importante luego de este 22% en la oposición? Gracias Fabián. Leonardo, una primera vuelta por favor de respuestas. Adelante. Bueno, muchas cuestiones muy interesantes y voy a intentar discutir algunas cuestiones. Yo creo que la primera cuestión que aparece un poco en este Doro pero también aparecen muchas otras preguntas o colocaciones es de cuál manera o sea el sistema político brasileño solo se entiende el presidencialismo y la coalición gobernante y ahí Doro coloca esto como dilemas de la izquierda o sea el PT logra tener más del 50% de la intención de votos pero con los principales rasgos de la organización del sistema político no logra más en este momento tiene 15 o 16% del apoyo en el Congreso o sea cómo se pensar este dilema y ahí yo contesto con esto un conjunto de preguntas o sea por qué para el PT es tan importante el financiamiento público porque para él no está disponible de la misma manera un financiamiento privado o de esquemas seculares o maneras seculares de se apropiar de recursos públicos o sea el gran problema del PT hoy esto aparece también en la pregunta de margarita el gran problema del PT hoy es que sin el PMDB voy a hablar un poco del PMDB para que se entienda hoy los principales dilemas del sistema político brasileño si el PMDB no se gobierna Brasil pero con el PMDB el PT se desgasta con la clase media y con los sectores urbanos más educados o sea el problema hoy para la continuidad de un gobierno de izquierda es una manera de financiación del sistema político que permite al PT no estar en el financiamiento de la manera clásica otros partidos pueden estar pero el PT no la segunda cuestión es Lula y acá quiero partir de acá si miras acá esos son los estados en los cuales Marina Silva ha ganado la elección Pernambuco y Acre el último el último slide por abajo y si miras acá en la segunda vuelta el PT ha ganado la elección en Pernambuco y Pernambuco es un estado importante en algo como 3% del electoral que explica el cambio Lula el estado del que él ha crecido que ha volvido que es el principal liderazgo del estado incluso con campos Lula es importante yo creo para entender Brasil hay que entender dos cosas hay el lulismo y el petismo y hay un petismo poslulismo que nadie sabe exactamente cómo va a ser pero el más probable es que va a haber un petismo neolulista muchos neologismos pero probablemente es así que la cuestión está colocada o sea la capacidad de gobernar de ganar elecciones del PT está directamente ligada al liderazgo de Lula aunque no es un liderazgo personal y si una articulación entre resultados de políticas sociales con un cierto liderazgo esto es lo que en verdad lo explica despolitización la elección ha sido de alguna manera fuertemente despolitizada y fuertemente politizada entonces por ejemplo los apoyadores de neves en las grandes ciudades brasileñas en las últimas semanas andaban con una camisa con t-shirt que era la la bandera del país y cantaban el himno brasileño y decían tenemos que desgatar Brasil de esos tipos esquerdistas bolivaristas etc no tenían absolutamente ningún contenido decían pero el PT mente porque el Bolsa familia ha sido creado por el régimen militar he oído cosas así en las calles por muchas personas o sea una absoluta despolitización del voto ante PT pero también una repolitización a partir de la segunda vuelta de cuáles son las cuestiones yo creo que la segunda vuelta la disputa ha sido liberalismo versus no liberalismo o un liberalismo yo me gusta a veces decir que el PT es un partido posliberal pragmático o sea no es que desconsidera el liberalismo pero fundamentalmente el pragmatismo es la relación con las grandes fuerzas económicas especialmente en São Paulo y probablemente esto ha sido lo que ha faltado al gobierno Dilma es que ella tiene de alguna manera de reubicar el PT en relación a las fuerzas económicas entonces sí yo creo que hay una tentativa de despolitización pero al final ha sido una acción fuertemente politizada o sea todos los personajes públicos de Brasil han declarado su posición al final de la segunda vuelta ¿por qué el PSDB tiene su mejor performance? la respuesta es São Paulo porque él ha conseguido poner una diferencia en relación al PT en las elecciones del estado de São Paulo yo tenía un slide del estado de São Paulo pero está en el otro no consegues abrir el otro pero tú tienes una idea de la diferencia lo que explica la mejor performance es lo que explica la mejor performance es el avance del PSDB en el estado de São Paulo en relación al PT que ahí sí está fuertemente relacionado a la cuestión de la corrupción ¿por qué? porque todos los condenados por el Supremo Tribunal Federal por corrupción son del estado de São Paulo no se sabe de todos los condenados son del estado de São Paulo esto crea una idea de que hay más corrupción esto da al PSDB una una mejor performance electoral del estado de São Paulo participación de las mujeres bueno es una cuestión muy importante pero es verdad que de los tres candidatos dos eran mujeres pero Brasil tiene una performance muy mala en relación a participación de las mujeres en el parlamento Brasil en un ranking internacional sobre participación de las mujeres en el parlamento Brasil está en el lugar 120 y Arabia Saudita está en 125 entonces puedes imaginar cuál es la participación de las mujeres en el parlamento brasileño es en torno entre 8 y 11% en las diferentes elecciones ¿qué explica esto? hay algunas políticas afirmativas en relación a los partidos los partidos tienen que tener 30% de candidaturas de mujeres pero las candidaturas de mujeres son muchas veces formales mal financiadas y no contan con el apoyo de las burocracias partidarias creo que esto es importante cambiar Dilma ha hecho algunas Dilma y Lula han hecho algunas leyes importantes en relación a las mujeres la principal es la llamada ley María de la penia contra la violencia doméstica en Brasil que realmente ha generado algunos miles ya de condenaciones por el sistema judicial brasileño pero afuera de esto en el sistema político yo creo que es necesario cambios tal vez el principal sea la lista cerrada o sea hay evidencias pero menos Argentina es una evidencia en esta dirección que la lista cerrada aumenta la presencia de las mujeres en el Parlamento Brasil tiene una lista aberta muy amplia y muy diluida entre los partidos eso no favorece a candidaturas de mujeres nueva clase media ¿qué es? buena pregunta difícil de definir pero yo diría primero capacidad de consumo para más allá de las despesas mensuales o sea la definición de clase media que más es usada hoy en Brasil es ellos tienen capacidad de consumo o sea cuando cierre el mes hay recursos para bienes de consumo ¿sí? esto la ubicación entre 12 y 5 salarios mínimos explica esto también también Brasil ha tenido una fuertísima formalización del empleo desde el 2002 Lula ha creado 10 millones de empleos formales y Dilma 4 millones o sea hay una formalización de 14 millones de personas en el mercado de trabajo lo que no puede ser subestimado o sea muy significativo en términos del país y esas personas pasan a tener derechos o sea tienen vacaciones cuando tienen vacaciones viajan de avión reciben el adicional de vacación que es de la ley brasileña cuando en el mercado informal no hay este adicional también pueden hacer turismo viajan consumen algunos incluso viajan para fuera del país hay una inquietud en relación al PSDB sí bueno hay una inquietud en Brasil en relación a la performance de la economía brasileña ella está en todos los partidos o sea no es que el PT cree que la economía brasileña está en una buena situación y que en los próximos cuatro años es más de lo mismo como se dice no hay una inquietud también hay una inquietud entre la oposición pero yo no estoy convencido que esta inquietud es lo que ha dado al PSDB su mejor performance ¿por qué? porque la performance es muy ubicada regionalmente está básicamente en un estado o sea si el estado de São Paulo hubiera sido independiente de Brasil Dilma ganaría en la primera vuelta donde de alguna manera la oposición está concentrada básicamente en un estado y lo que hay uno de los principales fenómenos electorales es la distancia entre los dos partidos necesitados ¿has conseguido abrirse? está un poco paradigma bueno bueno al final no tengo este slide sobre el estado de São Paulo pero es un slide que da la impresión el PT por ejemplo en la primera vuelta en la región metropolitana del estado de São Paulo no ha ganado ni en la ciudad de São Paulo ni en ninguna de las ciudades de la región metropolitana por ejemplo San Bernardo Santo André los lugares de liderazgo de Lula ha emergido las ciudades industriales que están a lo largo de la ciudad de São Paulo como Osasco y Guarulhos en todas esas ciudades el PT ha perdido por más de 20 puntos esto es absolutamente inédito desde las elecciones de 2012 ahí si se explica esa diferencia más do que en la incertidumbre económica la cuestión de la corrupción una cuestión muy complicada de explicar porque yo te cito dos datos completamente diferentes si tú tomas por ejemplo condenación por el supremo tribunal federal de personas en alto escalón del gobierno solo miembros del PT han sido condenados por corrupción pero la verdad es si tomas procesos contra miembros del alto escalón del gobierno de los diferentes partidos todos los partidos tienen personas con indiciamientos se dice con indiciamientos se toma el número en Brasil hay una cosa llamada ficha limpa que es uno no puede concorrer en elecciones se tiene condenaciones en primera y segunda instancia del poder judicial por corrupción se toma solo este dato ahí el PSDB es el principal el PMDB es el segundo el PT es el sexto entonces la cuestión de la corrupción en Brasil es un poco también la actitud del poder judicial del nivel más alto en relación al PT pero yo estoy convencido que no hay manera del PT seguir en el poder si el financiamiento público no es implementado en Brasil o sea te doy algunos si si el financiamiento público no es implementado en Brasil ¿por qué? porque es más contencioso legalmente para el PT recoger a las prácticas tradicionales de financiación do que a los otros partidos esto es así y va a seguir así en Brasil entonces la cuestión de la corrupción si se coloca y es muy difícil de hacer esa discusión en una campaña también podría dar algunos otros datos por ejemplo operaciones contra la corrupción en el gobierno Fernando Henrique Cardoso por la policía federal en Brasil 58 operaciones contra la corrupción por la policía federal en los gobiernos Dilma y Lula 2 mil personas presas 500 en el gobierno Fernando Henrique Cardoso en el gobierno Lula-Dilma 20 mil el escopo de la represión a la corrupción es completamente diferente pero la sensación que hay más corrupción y que hay más corrupción por el gobierno del PT es la sensación que existe en la clase media brasileña y hay que hacer algo estructural para cambiar esto medio ambiente Dilma es una desarrollista tradicional top down grandes proyectos de infraestructura como si nosotros tuviéramos en los años 70 en América Latina o sea entre los 25 principales proyectos de infraestructura del mundo 8 están en Brasil o sea la inversión en infraestructura es muy fuerte y la inversión en infraestructura se da fundamentalmente en la Baja Amazonia entonces hay un conflicto entre el gobierno Dilma y el medio ambiente este conflicto está en todas las grandes usinas hidroeléctricas Belomonte Santo Antonio una otra que ahora va a ser hecha en el otro río el Tapajós en todo esto hay grandes conflictos entre los petistas entre el gobierno del PT y el medio ambiente esto también es una cuestión que de alguna manera va a tener que se arreglar de otra manera el gobierno Dilma es completamente insensible al medio ambiente yo diría no yo voy a dar un ejemplo por ejemplo si tomamos Belomonte la principal la tercera más grande usina hidroeléctrica del mundo un investimiento que pasó de 10 para 20 millones de dólares lo que ha cambiado de los 10 para los 20 un conjunto de políticas compensatorias políticas compensatorias en relación a los indígenas el río no sería más navegable en la región de la usina y después se ha decidido por la navegabilidad por causa del parque indígena el Xingu entonces un conjunto de acciones han sido hechas a partir de las audiencias públicas de Belomonte que son muy criticadas pero que han generado también este tipo de reacción del gobierno por ejemplo la tecnología de fío de agua que genera menos energía pero que preserva más el río la pesca el medio ambiente también ha sido una consecuencia muy cara de la adaptación de la usina a las demandas del medio ambiente como yo definiría Dilma una desarrollista clásica con pocas preocupaciones con el medio ambiente pero que está en un partido que tiene preocupaciones con el ambientalismo y que tiene que reaccionar a las demandas del movimiento del medio ambiente el final volatilidad porque yo digo volatilidad de la oposición porque algunos estamos hoy en el mundo de los marqueteros en la elección deben ver todos los países pero Brasil ahora es el paraíso de los marqueteros entonces los marqueteros decían a Dilma si tú criticas un candidato y la visión negativa de este candidato se crece el candidato cae y tú creces tu candidatura crece pero la verdad es el gran fenómeno del primer turno es Dilma entró con 38.5% el día 6 de agosto y ha tenido 41.5% en el 26 de octubre o sea a criticar los candidatos pero no ha conseguido revertir el campo de oposición en su favor a no ser al final de la segunda vuelta o sea el gran la gran el gran fenómeno entonces es hay un voto de oposición en Brasil y ese voto es voluble 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 volátil o volátil ese voto es volátil pero la intención de voto en la oposición se ha mantenido durante todo toda la primera vuelta y la parte más grande de la segunda vuelta también gracias Leonardo segunda y última vuelta por favor Moira muchas gracias Leonardo en realidad ya has tocado en parte el tema que quiero comentar pero sí me gustaría que pudieras profundizarlo tú hacías referencia a este perfil de la presidenta del Brasil actual como desarrollista clásica y nos mostrabas esta imagen esta metáfora más como si estuviéramos en la década del 70 mi pregunta va en ese campo mirando desde afuera cuando observamos las elecciones del Brasil veíamos un proceso de emergencia interesante de la candidata Silva pero mi preocupación es saber cuál en tu opinión cuál ha sido el peso que ha tenido el factor movimiento ambiental brasilero o agenda ambiental está instalada la agenda ambiental en el Brasil y esto ha pesado ha influido en la fortaleza que ha tenido la candidata Silva en el en el tiempo preelectoral y también cómo influye en este panorama su pertenencia su membresía a la iglesia protestante Marité por favor gracias bueno mi pregunta es muy puntual y realmente me inquieta saber la respuesta yo quisiera preguntarte Leonardo un poco respecto a la gestión política en esta clara figura de gobierno dividido donde vemos un parlamento que a nosotros nos llama muchísimo la atención porque tiene todos los colores esta multiplicidad de partidos que han llegado al parlamento de partidos